Hola, buenas tardes. Sí. Buenas tardes, caballero. Me presento, mi nombre es José Luis González. Soy Secretario General de la Firma de Home Banking. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera tener un diálogo cordial con el titular de esta línea telefónica o con el usuario de Quina Mantín Activa, caballero. Sí, con él habla. Bien, te informo. Te informo que se dio la llamada. Hoy me dio la fecha, 20 de noviembre del 2018. La gran firma de Home Banking hemos cumplido 22 años. 22 años de aniversario, 22 años de existencia de la caridad argentina. Sí. A lo cual hemos decidido lanzar un gran evento, un gran sorteo, a nivel nacional, en búsqueda y de publicidad empresarial, caballero. Ajá. A lo cual, si le han visto solicitándole al gobierno nacional de turno 5.000 líneas altivas, de esas 5.000 líneas altivas, hemos ingresado el guerrero digital de la firma y el guerrero digital ha disparado 23 premios porque se impitió las tradiciones que se pagan en la caridad argentina. Su nombre telefónico, su nombre de línea, 29, 44, 68, 97, 25. ¿Es así, Javier? ¿Cómo, cómo, cómo? Su nombre telefónico, su nombre de línea, 29, 44, 68, 97, 25. Sí. ¿Sí? Juan Banting, en estos 22 años de aniversario, quedó en el pizarro en el primer puesto. Hemos premiado con una suma de 6.000 pesos en el salchivo, más un acumulado. El acumulado es un martes comando 1, 2, 2, 55 pulgadas de la firma Samsung. Ajá. Hay muchísimas felicidades, caballero, para usted y para todo su entorno familiar. Obviamente, por la magnitud de premio que le ha otorgado con Banting, caballero, al azar. Muchísimas felicidades, por favor. Ajá. Obviamente que este llamado le puede caer de mil formas a no haber regalado ningún cupón ni ingresando así en un sorteo. Perfecto. Sí, sí. Caballero, lo vamos a hacer informar. Hoy, el día de la fecha, lo vamos a hacer acreedor de su premio y cuando lo brinden publicidad. ¿Me comprendés? ¿Cómo, cómo, cómo? Que hoy, el día de la fecha, lo vamos a hacer acreedor de su premio. Sí. Hoy. Hoy, 20 de noviembre, vamos a hacer una acreditación de 100.000 pesos y hoy, el día de la fecha, va a estar explotando las martes 10 y 55 pulgadas. ¿Ya? Ajá. Siempre y cuando, la semana esta, el día jueves, se va a estar comunicando con usted el productor del Canal 13. Está bien. El productor del Canal 13 se va a comunicar con usted para pautar día, horario, llegada, en busca de su persona. Bien. ¿Me explico? Sí, sí. Bien. Muy bien, caballero. Le voy a invitar que usted pueda poner nota de mi nombre, mi versione, y cómo le vamos a hacer entrega de sus premios, que me estudiamos, caballero. Dame un segundito. Por favor. A ver, decime. Muy bien. Mi nombre es José Luis González, tome nota. José Luis González. Sí. Muy bien. Tominot, escribano general de la firma, escribano general. Sí. De la firma de Home Banking, caballero. Home Banking. Sí, sí. Muy bien. Tome nota de las direcciones. Estamos ubicados en Avenida Ingeniero Huergos. Sí. Avenida Ingeniero Huergos, altura 723. Ajá. Esto sería la localidad de Puerto Madero. Claro, pero eso es Buenos Aires, Capital Federal. Yo estoy en Villa Langostura. Tengo los consejantes que te encuentras en Aucendio de Langostura. Dejadme informarte. A ver, decime. Tengo conocimiento. No sé si tenés conocimiento lo que es Home Banking. Sí. Le dedicamos. Sí, sí. El servicio que te estamos a traer de Internet. Sí, sí. Sí, lo puedo. ¿Tenés conocimiento lo que es? ¿Tenés Home Banking y la aplicación? Sí, por supuesto. Bien, perfecto. Como debes tener conocimiento que Home Banking es banco en casa, podés manejar tu banca móvil, podés manejar tu cuenta bancaria. Sí. También tenemos el servicio que podés pagar la luz, el agua, el DVD, etcétera. Sí. Hoy en el día de la fecha te vamos a hacer una transferencia, una transferencia inmediata de 100.000 pesos en el partido a tu débito automático que mantengas activo 2. Está bien. Perfecto. La seguridad que tengas Home Banking para que haces tu beneficio es que en ningún momento de la comunicación te vamos a solicitar ningún dato tuyo ni mucho menos de tu débito automático. ¿Me comprendés? Sí, sí. Porque algo, digamos, es algo privado que hoy en día tenemos los argentinos. Claro. ¿Verdad? Es algo privado. Si tengas una transferencia una transferencia inmediata a través de un número de cajero, el número de cajero a horarios altos que lo rindes, una venta que te encuentres disponible en el cajero automático, obviamente la red de respaldo es tu crédito. ¿Verdad? Una venta que te encuentres en el cajero automático que voy a derivar con la área administrativa quien te va a hacer la acreditación de tu dinero, que va a hacer una transferencia, una venta que te haga y te lance el ticket de la transferencia. Sí, pero no es necesario hacer eso. Con que transfieran nomás ya está. ¿Cómo? Con que transfieran a mi número de cuenta ya está. Claro, pero digamos, no estoy permitido pedirte ningún dato de tu cuenta y no me permiten. Es por eso que te hacemos hacer que el cajero automático y que le brindes el número de cajero y el horario de salto que te figura en el cheque cuando hagas una consulta en el cajero. No entiendo. Me estás hablando de un cheque y de una transferencia automática. La transferencia automática se hace por número de CBU. Claro, no. Pero no es que se hiciera el home banking y que se te hace la transferencia a través del número del cajero. Se supone que ustedes saben quién soy, cuál es mi número de CBU, hacen la transferencia y ya. No, caballero, aquí no estoy permitido pedirle la firma y el gobierno ningún dato pertinente suyo ni mucho menos de su cuenta. No, por eso, ustedes como firma home banking deberían tener mi número de CBU y a qué localidad pertinente suyo y demás. No, no es así como usted piensa. No estamos permitidos pedirle ningún dato filiado. No, pedirme no. Pedirme no. Ustedes deberían tenerlos. No, caballero, es por eso que te informamos vía telefónicamente para que te encuentres disponibles cuando estés en el cajero automático para hacer la transferencia dentro del cajero automático. No, yo no voy al cajero ni informo en el momento que voy al cajero ni nada. Eso es muy irregular. No, cuando estés en el cajero me vas a mandar la palabra premio al número que tenés en pantalla. La verdad me parece muy irregular todo porque normalmente una transferencia se maneja por número de CBU y el banco tiene el número de CBU. Ustedes al ser servicio del banco tienen los datos como empresa. No clave ni nada de eso, sino número de CBU. Hacen transferencia y listo. Claro, pero digamos no te pedimos ningún dato que has tirado tu débito. No estamos permitidos. No, no, está todo bien pero no es regular, no es seguro lo que me estás planteando. Yo no voy al cajero y no voy a decir a la hora que estoy en ningún momento. Bien, perfecto. ¿Se presta eso para un robo o para un atraco o algo por el estilo o para que se meta alguien conmigo al cajero? Un poco de respeto Usted tendría que entender los momentos que vivimos y la inseguridad que se vive y no se puede plantear una promoción o un premio de esa forma.